Buen día, bienvenido. Buenos días, un gusto siempre de estar contigo y con tu gente. Bien, gracias por aceptar la invitación en el marco... Con mucho gusto. ...en donde hay muchísimos temas para hablar, vinculados a algo tan cotidiano, tan inmensamente cotidiano y presente, como es el transporte de cualquier persona. Porque incluso de aquella persona que no toma ómnibus nunca jamás en su vida... Pero convive en la ciudad. École, estamos ahí todos juntos pisando las mismas calles, transitando las mismas calles. Desde esa perspectiva, yo recuerdo, Salgado, que vos desde hace mucho tiempo, La Mañana Camino ya tiene 11 temporadas, y en muchas de las veces que hemos conversado, vos señalabas como un gran retraso que el uso de la tecnología, la posibilidad de sacar dinero de los ómnibus, y que la gente lo use, era un aspecto que vos y la empresa que vos representas, Cuxa, reclamaban, que se había establecido, pero que iba a pasos inmensamente lentos, inadmisiblemente lentos, creo que en ese aspecto lo señalabas. Exacto. Ese paradigma, recuerdo la última charla, la charla cambió bastante, porque las puertas, las bocas de venta, de la tarjeta, definitivamente se ampliaron, y a esto se le agrega un asunto sobre el cual vos también habías reclamado, y era que fuera un estímulo comprar el boleto de ese modo, a mejor precio, para que la gente lo utilizara. Esas cosas ya han cambiado, ya se están instalando, y alguien podría decir, bueno, bien, estás contento, salió todo como bosquerías, o alguien incluso podría decir, en definitiva la corta de la larga se hace, en lo que el transporte refiere, lo que Salgado quiere. Sí, eso es llegar a una conclusión absolutamente equivocada, y que le haría mucho daño a los avances que pueda tener el transporte en el futuro. No dejo de reconocer que algunos dirigentes, algunos dirigentes, que les queda cómodo llegar a esa conclusión, para, en definitiva, para seguir los dirigentes, que pueden ser de empresas, o dirigentes que son gente que ha estado en las distintas administraciones de la Intendencia. A ver, la obligación que tiene una empresa de transporte, más en Montevideo, que somos hoy cuatro empresas de transporte, la obligación que tenemos, fundamentalmente, los dirigentes, es de estar trasladando propuestas a las autoridades departamentales, que son, porque no hay que entreverar los roles, son los que, en definitiva, tienen que llevar adelante los cambios. Pero las empresas tenemos que trasladar. Y cuánto, o sea, ¿en qué nos pesa a nosotros tener una presencia importante o ser la empresa que tiene más presencia en Montevideo? En la responsabilidad de estar continuamente llevando propuestas adelante y defendiendo a un sistema, con las empresas que están, pero que hay, en definitiva, que hay que hacer cosas. Entonces, llegar a esa conclusión es muy cómodo para algunos. A ver, alguien puede decir, si empieza a ver la historia en la prensa, de cuando se empezó a hablar de tecnología, en el año 89, 89, ya estábamos hablando de la posible incorporación de tecnología, parecíamos que éramos extraterrestres. Cuando se incorpora la maquinita arriba del ómnibus, cuando se sustituye la boletera, hace algo más de 10 años, se sustituye porque había dos elementos fundamentales para hacer una inversión, que en aquel momento era de varios, para todo el sistema, de varios millones de dólares. O sea, si no, ¿para qué podía ser? Uno de ellos es que hace 11, 12, 13, 14 años atrás, que hoy, por suerte, no está sucediendo, pero que en aquel momento era muy común, había una violencia muy fuerte sobre trabajadores del transporte, había rapiñas con una particularidad, particularidad, o una particular violencia. Hubo fallecidos en ese tema. Entonces, uno de los elementos fundamentales de esa inversión era poner la tecnología y que la tecnología nos permitiera ir sacando el dinero de arriba del ómnibus en forma gradual. El segundo, el segundo aspecto fundamental, era el, vamos a decir, el económico. El económico, ¿cuál era? Bueno, que tanto las empresas, cada una de las empresas, como el regulador de turno, tuviera con la tecnología la posibilidad de controlar cómo estaba cumpliendo el servicio a la flota, donde, o sea, que tuviera los datos que la tecnología da, que la planillita aquella que escribía el guarda no la daba. O sea, ¿cuáles son los datos para mejorar el servicio? Y la intendencia a controlar que todas las empresas cumplan, como lo puede hacer hoy, online, le diría. La intendencia hoy, si vamos allí al centro de monitoreo, tiene que saber qué está pasando en Motivideo y cómo cada una de las empresas se está controlando. Muy bien. Esos dos aspectos fundamentales, en definitiva, pasaron muchos años para que se empezaran a cumplir. Y para ir sacando el dinero de arriba de los ómnibus, había que, simplemente, por sentido común, no se necesita ser ingeniero ni saber de transporte para esto. Había que incentivar a la gente a tener un precio diferenciado. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a pagar lo mismo arriba del ómnibus que abajo, y si además, cuando queremos recargar nuestra tarjeta, tenemos un lugar distante que hasta tenemos que tomar un ómnibus, porque había 40 durante muchos años, durante tres administraciones de la intendencia, hubo 40 locales en todo Motivideo. No estábamos incentivando, estábamos diciendo, Ah, acá hay un potencial beneficio. Ahora, para lograrlo, te va a costar mucho. Claro. Bueno, yo tengo que reconocer que esta administración, en el tiempo que lleva, bueno, entendió que, entendió este cambio. Alguien podría decir, ¿no?, a propósito de los avances tecnológicos, y también que implican el avance del tiempo, que quizás las otras tres no lo hicieron porque no tenían posibilidades. ¿Vos crees que se pudo haber hecho tres administraciones atrás, ya que lo me dicen esos términos? Sí, sí, sin duda. O sea, que el argumento, no, mirá, no se podía por... No, no, este acá... Era de voluntad política, en el sentido amplio del término. Yo lo digo claramente, de acuerdo a lo que nosotros entendemos, lo digo con respeto, pero a las cosas hay que llamarle por el nombre, porque... Sí. Si quien tiene la obligación de llevar las cosas adelante, si la administración de turno prioriza al que pone palo en la rueda, al que tranca, evidentemente nunca vamos a hacer nada. De hecho, en nueve años, o nueve años y medio, de estar la tecnología arriba de las unidades, el pago con tarjeta, el pago electrónico, solamente llegó al casi nueve por ciento de las transacciones que se hacen durante el día. Y, a partir que una administración dijo, bueno, en este aumento hay una diferencia ya, ya el precio, si se recarga la tarjeta, va a salir menos, ya eso, ya empezó a mover la situación. Pero además, además, impulsa un acuerdo donde en Montevideo hoy hay dos mil doscientos locales para poder recargar esa tarjeta, o sea, de cuarenta a dos mil doscientos. Que tenemos que seguir avanzando, que hay que recargar con el celular, bueno, esas son cosas normales, pero ya tenemos dos mil doscientos locales, o sea, seguramente cerca de cualquier domicilio o lugar de trabajo o lugar de estudio hay un lugar para poder recargar la tarjeta. Pasamos a superar en unos decimales pero a superar el treinta por ciento. Ahí avanzamos, dimos un paso y por tal triplicamos la cantidad. Más de trescientos por ciento, ¿no? Exacto. De nueve a... Exacto. Ya pasamos a superar el treinta. Hoy, o en estos días, teníamos sobre el treinta por ciento de transacciones hechas con pago electrónico. ¿Y el objetivo cuál es? ¿Y llegar a...? Bueno, el objetivo es que en esta en esta nueva diferencia que se hizo ahora con esta rebaja del precio del boleto lo cual apoyamos incondicionalmente sin lugar a duda esta rebaja en el precio del boleto que se dio yo creo que vamos a dar un paso donde vamos a estar en el eje del... vamos a tratar de llegar al cincuenta por ciento. ¿En otros lugares de cuánto es? Bueno... ¿Tenés datos acerca de qué pasa qué sé yo en Buenos Aires que está tan cerca y que lo usa hace rato? Eso... Bueno, en Buenos Aires hay que pagar. O sea, sí o sí hay que pagar. Sí, bueno, tenés razón. No pueden subir. Es el cien por ciento. Es verdad. Yo no creo en... Tampoco en... Te digo un absurdo, una paradoja. Yo no tengo la tarjeta STM pero sí tengo la de Buenos Aires. Claro. Claro, porque si llegás a Buenos Aires y querés viajar... Claro, no tengo plan B y además cuando fui al hotel hace años que la tengo cuando fui al hotel me dijeron acá en la esquina, aquí en la esquina aquí en los toros. Seguro, exactamente. Entonces, bueno, por la idiosincrasia no está... Seguramente el sistema total no sea bueno. Pero... Pero si llegamos ahora con este paso al cincuenta... ¿Vos pensás que a fin de año el cincuenta por ciento de pronto? Yo creo... Yo creo que sí. Yo creo que... Yo creo que facil... Si seguimos trabajando en facilitar la recarga y si seguimos trabajando en diferenciar el precio, la gente... Porque además ahora después se nos vienen otras modificaciones. Ya no es solo el precio, es la facilidad de decir, bueno, y si yo saco un boleto que me sirva para el día, ¿cuánto vale? Porque ese boleto no existe hoy. Y si yo saco un boleto... Acá conocemos el boleto de una hora y de dos horas. Bueno, pero yo con mi tarjeta y solamente con la tarjeta, no pagando arriba del Omnibus, saco un boleto para el día. O saco un boleto para la semana, o saco un boleto como en otras ciudades. O sea, no todo se puede traer y poner acá a funcionar, pero hay cosas que sí. Un boleto para el mes. Hay gente que ya tiene acordado y cuando cobra, ya cobra descontado. Y el transporte, por supuesto, le sale mucho más barato, pero ya tiene su tarjeta con los viajes para poder utilizar el transporte durante todo el mes. Y quiero aclarar una cosa, porque de los propios que a esto le ponen la restranca, que deberían de estar muy interesados por esta situación y le ponen algunos palos en la rueda, dice, bueno, pero resulta que lo que quiere Kucha es que la gente gaste dinero y pague por adelantado porque así se hacen las empresas de una caja. Y no es así, no es así. El dinero, la gente paga y recarga la tarjeta y si recarga 500 pesos, no le va a entrar un solo peso a ninguna empresa hasta el momento que tú no haces el viaje. Esa plata queda allí en un fondo de un clearing que no lo utiliza nadie hasta que tú viajas. O sea, que las empresas no reciben la plata por adelantado. No, no hay un negocio financiero. Porque también se decía, esto es para quedarse. Esto es lo que dicen algunos cuando hablan sin conocer o sin preguntar o, bueno, en el peor de los casos con mala fe. Pero hay algo que también... No hay un negocio financiero. Lo que hay es justamente una comodidad y lograr de uno... del objetivo principal que era en su momento. Que vuelvo a repetir, por suerte hoy no es el tema que tenemos, el problema que tenemos arriba de la mesa, el problema de seguridad. Por suerte, gracias a Dios en el transporte. Pero en aquel momento era muy duro y había que buscar situaciones que fueran sacando el dinero para realmente eliminar la causa. A ver, dos o tres cosas que me gustaría hablar sobre ellas luego de la pausa. Una de ellas, es cierto, ese es uno de los reproches que se le hacía a este sistema. Ah, juntan plata y el absurdo es que las personas que son las que usan transporte público, que en general son las personas que más frágiles son desde la perspectiva económica, resulta que paradójicamente le están adelantando plata a las empresas. Hay otro argumento. Ni un centésimo. Eso queda claro de acuerdo a lo que acabas de decir. Hay otro argumento que se usa y es, pero es al revés, porque justamente la gente que está con mayores dificultades son las que menos tienen posibilidad de recargar la tarjeta y el que anda juntando pesito a pesito a ese se lo perjudica con un boleto más caro. Lo vemos luego de la pausa. Perfecto. Otro asunto que anda dando vueltas por allí tiene que ver con que, bueno, a esto se llega en base a una solución y es sacar, ahorrar, así por lo menos lo entendí yo de lo que, al menos de lo que he leído, esa especie de, cuando vas al Parque Rodó, viste, y que va la calecita y que hay solo un niño dando vueltas, ¿no? Y como decís, acá el negocio del señor de la calecita, ¿cuál es? Que ese mismo, que en esa misma calecita haya muchos más, ¿no es cierto? Está clarísimo. Bien, eso pasa, seguramente, en Montevideo y en cualquier parte del mundo. Hay horarios donde van todos apretadísimos, ¿no? Y tenés que aumentar las frecuencias y hay lugares donde el transporte es, digamos, objetivamente, un mal negocio. ¿Cuál fue la herramienta exactamente? Y bueno, has admitido, incluso lo has hecho en otros medios, de que fue una idea de ustedes que se la llevó la intendencia. Y termino con otra pregunta, me anoto las tres. Perfecto. ¿Qué lectura hay que hacer? Entonces, las tres anteriores administraciones a vos te la hicieron, vos como sinónimo de Cuxa, ¿eh? Perfecto. A Cuxa, ¿se la complicaron en base al lobby de otros actores y otras empresas? Puede ser una o la otra, puede ser, ¡ajá! Por fin encontraste un aliado en el gobierno de Montevideo que hace lo que vos querías. ¿Cómo debe mirarlo el público? Ambos panoramas. Luego la pausa de estas tres cosas, entre otras. Tengo dos horas. Llamá a tu casa que volvés en octubre. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos con Juan Salgado. En camino, son las 9.35 en todo el país, estamos conversando con Juan Salgado. Habían quedado algunas preguntas pendientes, pero antes, Salgado, la Asamblea de Cuxa renovó hace semanas atrás, bueno, un respaldo de alguna manera. Hubo un explícito respaldo a la gestión, ¿no es cierto? Sí, y a todo lo que se está llevando adelante, hubo un respaldo importante que nos permite por lo menos dar la lectura de que también en nuestra interna vamos por el buen camino. Y en ese sentido, si yo te pregunto ¿cuál es tu fantasía? ¿cuál es tu ambición? Ambición en el buen sentido de la palabra, a veces creo que se equivoca, es una palabra que tiene mal marketing, ¿no? Ser juego, ¿eh? ¿toda la vida, presidente Cuxa? No, no, no. ¿Vos tenés 50 y poco? Sí, pero ahí está, gracias. Toda la vida... No, no, pero cuéntame, ¿cuántas por ahí? Toda la vida, toda la vida no, yo creo, yo creo, y soy, soy un, un defensor de, de, de que hay que ir renovando, de que, de que los hombres no se tienen que, que beneficiar de las organizaciones, sino que las organizaciones deben de sacar de, de los hombres a lo largo de la, de su vida comercial, este, la mejor parte. Yo creo que, que hay una etapa para todo, para estar en primera, en la primera línea, para estar en la lucha diaria, para estar, hay otra etapa que da como para poder compartir y devolver experiencias y ayudar, este, a otra gente, así que, este, yo sí voy a estar toda la vida en Cuxa. Este, pero no importa si estoy en, en un cargo o estoy en otro o estoy al lado de un amigo, este, conversando y transmitiéndole un montón de experiencias que las vivimos y que fueron muy fuertes en su momento, porque además vivimos momentos muy intensos, momentos, la segunda mitad de, de los años 90 y la primera, la primera mitad, los primeros cinco años de los, de los años 2000, donde no solamente había problemas con el transporte, no solamente había problemas con, con una crisis de Cuxa particular, sino que además, este, estuvo el, el, el país en crisis prácticamente, este, una crisis profunda del 2002, este, nos enseñó desde, desde la situación de crisis, vamos a decir, extrema, nos enseñó muchas cosas y muchas de esas cosas son las que, este, acompañadas de sentido común, nosotros terminamos planteando, planteando hoy y, y muchos de esos, de, de lo que hoy decimos, terminemos de una vez con, con seguir diagnosticando cosas, porque pasan los años y seguimos diagnosticando que el transporte, que la, que el carril especial, que el, que el otro, que hay que mejorar acá, que criticamos, pero no nos vamos, no, no pasamos a la acción y, y no podemos seguir diagnosticando, tenemos que defender al sistema. Hay que distancione y me acordé lo que dijo Susana Mangana para Voces, el uruguayo habla mucho, dame acciones y no palabras. Pero, por supuesto, pero es el, el gran problema. Con esta frase al menos coincidís. Pero, Ustedes los gallegos se ponen de acuerdo. No, pero que la realidad es esa, este, eh, hablamos, hablamos, este, diagnosticamos, somos buenísimos para diagnosticar cuáles son los problemas. Criticamos, pero resulta que, este, no decimos, bueno, eh, esto se puede empezar a comenzar a mejorar de esta o de esta otra manera. Este, tenemos que, tenemos que poner temas, nosotros hemos sido coherentes siempre, Kutsa ha sido coherente siempre en proponer, nosotros hemos propuesto en nuestra administración, en la anterior, en la otra anterior, en la otra anterior, y, este, hemos propuesto y ninguna autoridad, ninguna, mire, mire lo que le voy a decir, este, Alejandro, eh, que por eso, eh, todos los representantes de Kutsa sean, todos los que han ido a negociar y que siguen yendo a negociar, este, se han logrado el respeto de todas las autoridades, podremos estar en desacuerdo, podemos discutir, este, podemos a veces, este, estar enojados con la situación, pero el respeto, ninguna autoridad, no hay ninguna, y si no, yo convoco que alguien diga no, en algún momento vino Kutsa a hacer un planteo que, este, particularmente a Kutsa, comercialmente a Kutsa, le era beneficiosa y no era beneficiosa para el demás, porque además, entendemos, y cada vez más, ahora que somos cuatro empresas, más, entendemos que, este, hay que defender al sistema, no va a haber defensores del sistema, de transporte, de Montevideo, tal cual está, hoy con cuatro empresas, un defensor que trate de tener claro o que defienda más a ese sistema que nosotros, podrá haber igual, pero más, no, porque entendemos, entendemos, y lo que estamos tratando de decir hoy, que con todo lo que va sucediendo, en un escenario muy diferente a los de los años 2000, este, de aquel momento, si no defendemos al sistema, y eso, este, con mucho, con mucho, este, respeto, este, pero es, no para los guardas y choferes, sino para los que tienen la obligación, que son aquellos que cada una de las empresas nombra como dirigentes, los dirigentes son para estar mirando un poquito más adelante, para jugarse y discutir cosas que puedan venir y que puedan pasar, y si en el transporte y en estas cuatro empresas que están hoy en Montevideo, no nos damos cuenta que tenemos que cerrar filas en mejorar la calidad del servicio, en hacer cosas que ponga al transporte al alcance de todos los montevideanos, en calidad y en precio, si no hacemos eso y no llevamos adelante de esas medidas, en algún momento nos vamos a encontrar que las discusiones no van a ser, este, entre nosotros, no van a ser ni siquiera con las autoridades de turno, nos vamos a encontrar con algún hecho como ya pasó, que son discusiones contra contra gente que tiene un servidor en, no sé, en Singapur y que no sabemos ni quién es, entonces, yo creo que hay que visualizar eso y eso es una forma de defender los puestos de, los puestos de trabajo, cuando, cuando se agitan fantasmas continuamente por agitar, en algún momento nos va a pasar la, este, aquella, aquello del lobo y el pastorcito y el pastorcito porque no se puede estar continuamente para tratar de cubrir nuestras, nuestras, nuestras ineficiencias tratar de, este, agitar, agitar fantasmas. Para, para, Juan, a ver si te sigo bien, vos me estás diciendo y tirame al lobo si le estoy, si le estoy macaneando, vos me estás diciendo cuidado que en la lógica de la competencia en esto del transporte hay, empresas del transporte, bueno, tampoco son tantas, está Cuxa que la mayoritaria y después están el resto que son las cooperativas, aunque hay variantes dentro de las cooperativas, ¿no? Yo qué sé, yo visualizo a Come como algo distinto a... Es una sociedad anónima, Come. Por eso, Comeza, de hecho, ¿no? Sí, entonces, vos decís, ojo que con siempre mirar a Cuxa como la madre de todas las desgracias o el hijo que recibe todos los beneficios, no es así, es que no sería sano, no sería bueno. Pero pará, que esa actitud, a ver si sigo, Salgado me está diciendo que ese discurso no solo es inexacto, sino que además forma parte de yo, tirando el chico lejos, diciendo que el malo es aquel, escondo, disimulo cosas que yo no hago del todo bien. y se llega a un simplismo que ahora... Pero, pero, ¿sabía la lectura que te decía? No, no, exactamente. Y se llega a un simplismo en el tema que es peligroso. A ver, tuvimos, tuvimos la, la, la experiencia de Uber donde muchos dijeron muchas cosas, diagnosticaron muchas cosas, hicieron mucho ruido. Ahora, había, nosotros dijimos el primer día, es más, fuimos los primeros que dijimos en la prensa, este, acá nosotros no, no, no queremos prohibir nada a nadie porque además sabemos que no se puede prohibir porque sabemos las experiencias que hay en el mundo. Acá lo que hay que hacer es pedirle a las autoridades, exigirle a las autoridades que regule. Las autoridades tienen que regular y acá las condiciones tienen que ser parejas para todo el mundo. En esas cosas son las que tenemos que, el sistema tiene que estar, tiene que estar unido. ¿Alguien cree por, por, por casualidad que, por mínimo sentido común, que la caída de mercado se soluciona con aumentar el boleto? No, ya lo vivimos, no, no somos, este, no sabemos todo porque somos iluminados, es porque ya lo vivimos. En esos 10 años desde el 95 hasta el 2005, el mercado caía por todas las crisis que había llegado, el momento, la crisis profunda del país donde en dos meses se perdieron 20 millones de boletos, así, de un mes para el otro porque desapareció el trabajo. ¿Cuál es el, el motivo fundamental de viaje de la gente? Porque tú salís de tu casa, Es el trabajo y el estudio en segundo lugar, despegados totalmente de todo lo demás de los motivos. En esos años, en ese año, del año 2000, del, del 95, este, al, al 2005, se perdieron boletos. El boleto aumentaba y ese aumento era el principal generador, el principal generador de una nueva caída en el mercado. Y así se llegó, de 355 millones de boletos anuales que vendía el sistema, se llegó a 225 millones de boletos en el año 2003. Más de 120 millones. Que se perdieron, este, este, al año de todo el sistema. Entonces, este, eso era que nos pongamos a trabajar porque la inacción, el, 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 el seguir diagnosticando, el no, el no tener medidas concretas que mejoren la calidad y que apunten a mejorar, vamos a decir, el, el precio. Este, nos va a llevar, sin duda, eso nos está, nos está poniendo todos los días en riesgo. Eso sí que pone en riesgo las fuentes de trabajo. cuando se dice, pero se van a eliminar, porque aparentemente la intendencia, este, se van a eliminar los guardas. Yo digo, no está, este, planteado. Alguien me puede decir, sí, sí, está planteado. Bueno, eh, a veces hay verdades a medias que son, son muy peligrosas. La intendencia plantea una serie de medidas, algunas a corto, que son las que precisamos porque tenemos, este, mira, qué va a pasar en un nuevo aumento de boleto ahora, en el, en el, en el hoy, en el, en el, en el, en los primeros meses del año que viene. Pero en el largo plazo, dice, hay que seguir, hay que seguir profundizando en el conductor cobrador y en sacar, este, guardas de rival. Muy bien, nosotros podremos estar de acuerdo, pero yo le hago un, este, un razonamiento diferente. Y no voy a, y no voy a dar toda la idea porque saben qué pasa, Alejandro. Después dicen, este, esta idea era de Kutza. Ajá, era de Salgado. Entonces, este, pero, pero yo se lo voy a dejar para pensar y algún día, algún día espero que, este, que podamos compartir y decir, ¿se acuerdan cuando le dije tal cosa? Era esto. Yo, yo digo una cosa, en esos 10 años, del 95 al 2005, el escenario del país, del transporte, de algunas empresas en particular del transporte, era totalmente diferente, pero absolutamente diferente, los tres casos, que lo que soy. Hoy no estamos bien ni mucho menos, pero las empresas están, están, tienen un potencial de que están más ordenadas. Las cuatro empresas que están, no están en la situación que se estaba en esa, en esa época. Si tenemos un escenario diferente en las empresas, si tenemos un escenario diferente inclusive en el país, porque, a ver, no estamos viviendo aquellos momentos de profunda crisis que se vivía en el 2002, este, estamos viviendo un momento que quizás no sigue el, el, el famoso viento de cola que se hacía, o no sigue los momentos, pero que tampoco estamos, estamos en un momento del punto de vista económico, nosotros lo vemos raro. Los analistas pronostican un crecimiento de más del 3% por eso. Entonces, lo vemos raro, este, la venta de boletos, este, sigue, sigue cayendo en un número que preocupa porque incide, incide en el, en el, en la paramétrica, pero que no estamos ni cerca de lo que era, este, aquel, aquel momento. Entonces, si tenemos un escenario diferente, yo digo, las medidas que se tengan que tomar para que justamente contrarrestar esa caída de mercado que hay hoy, este, y, y que las empresas puedan seguir estando ordenadas y sanas, ni bien ni mal, ordenadas y sanas. Yo pregunto, ¿y no será momento de buscar alguna otra alternativa que no sea la misma que fue en el año 2000? O sea, en aquel momento no había un solo coche urbano que tuviera conductor cobrador. Se fue en un proceso y fue una herramienta de las fundamentales hasta el 50%. Hoy, hoy el transporte urbano tiene el 50% con conductor cobrador y el 50% con guarda. ¿Es esta la herramienta o la única o la más importante como fue en aquel momento? Y yo les digo que no. Yo les digo que no, porque además hay una cosa. Nosotros se lo dijimos a la Intendencia de la misma manera que decimos estamos absolutamente de acuerdo con la caída del mercado. Estamos con la rebaja del precio del boleto. Estamos absolutamente de acuerdo que se haya tenido en cuenta y voy a una de las preguntas que me hacía usted, del tema de bajar el monto que la gente tiene, puede cargar para que sea más accesible para aquellos que no tienen. Estamos en un monto de 100 pesos. O sea, estamos en un poco más de tres boletos. O sea, tampoco es una cifra. Estaba en 140, 150 pesos. La Intendencia junto con esto también bajó el monto. Entonces, estamos para el boleto común. Estamos en un monto de 100 pesos. Entonces, también eso es, vamos a decir, eso es accesible que este más. ¿Será que el mecanismo será el mismo o tendremos que buscar algún otro mecanismo? Como nosotros le dijimos a la Intendencia, ¿estamos de acuerdo con la rebaja? Estamos de acuerdo con esta medida de racionalizar el transporte para que sea más barato para poder tener un boleto más barato. No debe ser la única. Hay que tomar... ¿En los horarios? En el valle se racionalice el tema. Que haya menos ómnibus, digamos. Que haya... Sí, que las frecuencias estén un poco más estirados. En el caso de Kutsa, para quedar claro, primero, todos los recorridos que tienen frecuencias que ya demoran el ómnibus en pasar, no se van a tocar. El promedio, el promedio en las horas valle que se pueden, vamos a decir, modificar esas frecuencias es un promedio que en ningún caso supera los dos minutos. Entonces, no estamos hablando... Tampoco que ahora me decís... Ahora... Si bate el mate en la parada... Si ahora bajamos y nos ponemos en 18 de julio, ahora dentro de una hora y empezamos a ver ómnibus vacíos y con eso en muchos casos nos damos cuenta que ese gasto como el de la calecita alguien lo paga porque la calecita lleve a uno o lleve a 20 la electricidad paga lo mismo y en el transporte es igual. Y si llueve y se vende cuando llueve un 30% de boletos menos porque, por ejemplo, hay un sector si la lluvia empieza a las 11 de la mañana es una cosa, pero si la lluvia empieza en la madrugada el sector de la construcción ya no sale a trabajar. Entonces, se puede llegar a vender un 30% menos. Ahora, nosotros no le podemos decir en el transporte al guarda y al chofer no, mira, como hoy llueve andate para tu casa que hoy no vas a trabajar. O sea, el servicio y el costo es el mismo. Pero, a ver, para unir varias de las cosas que has dicho, Juan, algunas cosas. Primero y principal para mí que me quede como idea clara, para CUCSA no es buena noticia aumentar el precio del boleto. Exactamente. No lo es ahora como ya no lo fue en el pasado. Lo que tiene que buscar CUCSA, el sistema de transporte en general, es cómo lograr aumentar el número de boletos. Voy bien. Exacto. Una de las formas es bajar el precio. ¿Cómo se logra bajar el precio? Bueno, estimulando el uso del STM, ¿no? De la tarjeta. Uno. Uno de ellos. Pero para lograr eso necesitas, bueno, ¿cómo hago para bajar? Bueno, aquello que me produce más gasto, las horas valles, yo voy a reducir un poco las frecuencias. Esa fue una idea, una de ellas, y hay más. Esa fue una idea porque se ha reprochado por allí, lo he escuchado. Esa fue una idea de ustedes que le llevaron a la comuna, ¿no? Bueno, nosotros tiramos cien ideas. Pero digo, tampoco creo cuál sería el problema. Cien ideas. No, no, pero a ver, tiramos cien ideas. Yo quisiera tomar ideas del resto también. También. Vos decís, bueno, ¿tiren alguna idea ustedes, muchachos? Me estás diciendo eso también. Por supuesto. Y además otra cosa, no quiero ser desconsiderado como invitado. Tampoco es una idea que se necesite ser grado cinco de, Es decir, bueno, si quiero bajar acá tengo que saber... Ponerse a mirar en 18 de julio un rato lo que pasa y ya se notan que es una idea. Entonces, para, el argumento ese de que de esta manera perjudicamos al que menos tiene porque no va a poder destinar X cantidad de dinero, se aplaca un poco al poner 100 pesos, digamos. 100 pesos. Que es algo que, bueno, el que sale a trabajar aún admitiendo... Todos los boletos gastan el día. Claro, por lo tanto, estaríamos hablando de un boleto más, que además lo pagaría más barato, ¿no? Se trata de eso. Ahora bien, en ese contexto, entonces, ¿cómo ves la información? Cito el observador, pero cualquier medio sirve. Trabajadores de cooperativas de Omnibus paran hoy, hoy, mientras tenemos esta charla, los transportistas se reintegrarán una vez que finalice la asamblea. Bueno, vos podrás decir, te lo adelanto para tratar de evitar que no quédese esa respuesta. Bueno, es una decisión de... Yo no tengo nada que ver. Pero, ¿cómo lees desde la perspectiva política en el sentido amplio que se haga este paro en el día de hoy? No lo entiendo. O sea, puedo entender que me digan que se hace una asamblea para informar o para tomar decisiones. Ese es un tema. Ahora, los que conocemos el tema, yo no... yo no entiendo. Por eso, por eso, eh... quiero dejar absolutamente claro. No a la reestructura mediante decreto, no a la rebaja salarial, no a la pérdida de puestos de trabajo, son los tres pilares. Bueno, esta rebaja salarial no está planteada en ningún caso, por lo menos nosotros no lo vimos así. Las pérdidas de fuentes de trabajo, nosotros, le vuelvo a repetir, se lo dije ahora acá, nosotros no vamos a acompañar, ninguna reestructura que, eh... que en definitiva le haga perder el puesto de trabajo a un solo, a una sola persona, sea propietario o trabajador, sea guarda o sea el puesto que sea, no vamos a acompañar eso. Entendemos que se puede eh... reestructurar y que se puede adecuar para tratar de abaratar el precio, que es el objetivo que tenemos, sin que nadie de los que figura en la plantilla de las empresas de transporte en la actualidad, tenga ningún perjuicio. y sobre esa base entendemos que hay que hacer cosas. Nosotros lo dijimos muy claro y lo vamos a volver a decir. Creemos que no es el conductor cobrador el único camino, creemos que tenemos que... que... que tener ideas, ideas para... para poder... para poder hacer y es más, no le damos la derecha, no le vamos a dar tampoco la derecha a nadie en la defensa del trabajo. Nosotros lo defendimos cuando estábamos a punto de prácticamente quebrar. En estos momentos que es diferente, lo vamos a defender más, porque además una empresa de transporte tiene que defender los puestos de trabajo porque si su motivo fundamental es este vender los boletos para la gente que va a trabajar. Ahora, no tenemos que olvidarnos que tenemos que adecuar nuestra... nuestro peso sobre aquellos trabajadores que suben todos los días al unibus y pagan el boleto. ¿Y qué pasa con...? Porque acá estamos hablando de un solo aspecto que puede estar vinculado a la baja de la venta de boletos y es que el punto altísimo de la economía ha bajado, parece retomar una senda no tan buena como aquella pero una senda al fin, pero justamente fruto de aquel avance hace vos que hablabas de los obreros de la construcción alcanza por pasar por cualquier obra de la construcción para ya no solo ver cada vez menos bicicletas, mucha moto y mucho autito Exacto. Que con todo derecho, ¿verdad? El trabajador de la construcción que más o menos gana un buen jornal y... Bueno. La pregunta es el crecimiento económico estimula que las personas adquieran bienes y servicios con todo derecho. Exacto. También parece ser un hecho claro que puede lucir como una aparente contradicción. Ay, que no le vaya del todo bien al país porque la gente se va a comprar el auto y no me va a subir al ómnibus. No. ¿Cómo se resuelve esa... Porque a las naciones lo que quieren siempre que le vaya mejor la economía. Bueno, justamente la pérdida de boletos que se ha dado en su momento y hace muchos años en el transporte se dio en los momentos de crisis del país cuando desaparecía el trabajo. Pero también se dio en los buenos momentos cuando se anunciaban años récord en la venta de cero kilómetros. Ahora que estamos en un ensayo todavía más accesible para ese tipo de cosas y para la moto y las bicicletas ya no están. Pero la moto, los autos chicos, los autos de poco valor que bueno, no tendrán seguridad pero que en definitiva son posibles. A nosotros no, esto no nos está mostrando algo nuevo ni quedamos sorprendidos con esta situación porque tenemos claro que el transporte debe de tener muy claro esto. Tiene dos grandes competidores. Uno es el auto y la gente que nosotros tenemos que atraer con calidad, con rapidez, con buenas unidades, con saber que como utilizando la aplicación de Kutsa que es la única empresa que tiene esa aplicación vigente uno antes de salir de la casa puede saber a qué hora llega el ómnibus a la parada y hay decenas de miles de entradas a esa aplicación por día la gente lo está usando la gente no está esperando hay mucha gente que no está esperando el ómnibus en la parada que va a la parada en el momento que llega el ómnibus porque lo ve online la aplicación de Kutsa te permite saber verlo al ómnibus cuántas cuadras está demorando en llegar a la parada donde tú lo puedes tomar bueno en resumen la calidad del servicio tiene que ser vamos a decir el que atrae a que alguien diga mira yo voy en una unidad cómoda no tengo que estar esperando haciendo esperas interminables en la parada cuando me subo al ómnibus tengo un diferencial no en precio más caro sino en que va más rápido mi tiempo de viaje entre origen y destino hoy es un 20 o un 25% menor al que tenía para eso nos tienen que dar las condiciones en las arterias en el tránsito me está diciendo lo que querés que suceda ¿no? o está pasando eso no, no, no queremos que suceda es parte de estas cosas que tienen que suceder porque esa persona puede tomar la decisión de que algunos días por comodidad de estacionamiento de muchas cosas dejar el auto y irse en el transporte pero por el otro lado mejorar todo eso tener wifi esto nosotros lo estamos por implementar ya lo hicimos en todo el transporte interdepartamental desde hace mucho tiempo nos dio buen resultado que las unidades del sector intertienen todas wifi incorporada en el ómnibus vamos a incorporar a toda la flota wifi estamos trabajando y estamos terminando el proyecto ¿eso cuándo? ahora este año pero me decís que fin de año llega con todos los unidades con wifi entonces si le damos esa calidad no es que gastamos este muchos recursos y resulta que después se lo queremos cargar al precio del boleto no por un lado eso ahora después empezamos a trabajar bueno el precio del boleto tiene que ser el más accesible posible Juan vamos a una última pausa cortita y al regreso vamos a leer algunos de los mensajes que han llegado ¿si? 099-894 ya está con nosotros Adolfo Fito Garcé hoy va el parque obviamente no va ¿no? ¿pero va el sábado? ¿al cambio del siglo? bueno si tengo tiempo si voy a ir a ver la victoria de Peñarol bueno ah mirá ya se sabe se han legado hasta eso ya está arreglado lo que es ser amigo el presidente no el presidente en todo caso está mirando a la B a propósito de progreso algunos mensajes llegan pero para que me queden algunas ideas que vos manejaste acá a ver uno de los asuntos que tienen que ver con ideas fuerza el famoso tema del valle el horario valle donde pasan ómnibus vacíos y que eso lo entiende cualquiera es una y que ha posibilitado disminuir esa frecuencia para bajar el precio del boleto idea que ustedes compartían con la intendencia que la intendencia la vio como buena en todo caso los ómnibus que ya incluso tienen una frecuencia un tanto distanciada eso no se toca se tocarían que aquellos que que suele uno ver más seguido el objetivo principal es que en ningún caso la diferencia de frecuencia el ahora valle pueda estar por encima de el minuto y medio o dos minutos por lo tanto hacer una reestructura para ahorrar pero empeorar el servicio sería un desastre en todos los casos esta reestructura de la hora valle va a ser prácticamente no se va a notar algunos mensajes llegan Ale es verdad en el 89 se discutían los comités de base la reforma del transporte y hacían llegar las discusiones al plenario cuando sale la tarjeta teníamos un fervoroso compañero a favor las vueltas hacen que hoy se aguarda y escupe serpientes en contra del sistema agrego agrego que uso la tarjeta no tengo nada que pensar en el cambio cuando subimos varios usándola es notorio como se agiliza la subida y con ello la movilidad lo dice Marisa en Europa casi no se ven autos particulares el transporte es rápido limpio y bueno tarjetas de transporte sirven para muchas líneas en buses trenes y metros acá ups no tenemos acá buses caros lentos sucios vas parado en horas pico guardas y conductores mal educados y mala onda ni loca vuelvo al bus luego de tener mi auto bueno hace esta referencia la oyente hay un asunto que dice la oyente que yo respetuosamente discuto eso porque alguna que otra vez he viajado y es horas pico en el mundo vas apretado en cualquier parte del mundo sin duda el asunto y acá entonces acá que le estás haciendo un favor no no ahora me ha pasado de sentirme en México de EFE en Nueva York en París como turista la hora pico la hora pico de una ciudad pero apretado mal como nunca he estado en mi vida también digo una cosa el metro incluso muchos no paraban en la estación también digo una cosa pasaba el metro que vos no podías subir porque seguía de largo al minuto y medio estaba el otro exacto y ese es el problema que yo advierto exacto es decir ¿por qué ir apretado? ahora pico bueno chocolate por la noticia hay que moverse del planeta ahora el asunto es que me pasa uno y a lo mejor tengo que esperar 10 minutos más o 12 lo estoy grosereando porque no tengo el dato fijo el asunto es que me pase a los 5 minutos el otro a más tardar eso es posible es totalmente posible nosotros hace ya algunos años hemos planteado que el problema de las horas pico para algunos recorridos porque tampoco de la misma manera que lo del valle es para algunos también en las horas pico no son todos los barrios o los recorridos que tienen problemas para algunos recorridos la solución es tener primero hacer acuerdo con los trabajadores porque el sistema de trabajo debería ser diferente y crear una determinada flota que sea de un número que hay que acordar cuántos para que trabajen tanto en la mañana como en la tarde en la hora pico ¿por qué le voy a decir? porque si no lo hacemos en acuerdo cuando un trabajador va en el transporte por los convenios de los años 58 va a ganar un jornal entonces si Montevideo tiene 16 horas de trabajo en el transporte dos turnos y tenemos 5 horas de problema de hora pico entre la mañana y la noche tenemos 5 horas 2 horas y media y 2 horas y media que son las las de ese problema en algunos recorridos las otras 11 horas andan como en el valle paseando claro o sea vamos a poner suponga que decidimos poner un 10% más de la flota 100 coches más para solucionar el problema de la hora pico van a andar paseando 100 coches más quien lo paga el que sube al ómnibus que tenemos que hacer ese coche tiene que trabajar 3 horas de mañana y 3 horas y para eso tenemos que acordar con los trabajadores a ver el complejo el complejo ¿me dejas ser el sindicato? si soy el sindicato un ratito y te digo bueno Juan no me gusta la idea porque me haces a un trabajador me lo pones 4 horas y 4 horas para groseriarlo y no tiene vida pero a lo mejor haciendo los ajustes correspondientes y teniendo en cuenta las ventajas que ello implicaría a lo mejor ese trabajador tiene un suplemento en su salario que a lo mejor me agarra bueno quizás algún tipo de ventaja otro tipo lo planteamos hace años por eso nosotros a veces nos molesta cuando cuando se generaliza y se dice que primero hay muchas autoridades y hay muchos candidatos cuando llegan los momentos electorales que hablan del transporte y ni siquiera están hablando del transporte están hablando primero tienen que hablar de tránsito lo primero que hay que solucionar es el tránsito en Montevideo en la vía de arteria para que los autos circulen más ágiles y para que el transporte circule más ágiles eso es lo primero pero después se generaliza la 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 situación los ómnibus están si ahora nosotros quisiéramos hacer eso yo se lo planteaba mire yo me acuerdo más para atrás pero cuando estaba el director eh Urse cuando cuando entró un director que era Ana Olivera o eh Ana Olivera antes de Ana Olivera este Erlich este este cuando cuando nombran a un director de de tránsito y transporte este alguien relacionado con las empresas dije bueno este conoce el tema y y y va a estar afín a llevar este cosas adelante porque es conocedor bueno en definitiva en la realidad no fue así fue absolutamente todo lo contrario pero ya le planteábamos estos temas ahora hay cosas que nosotros podemos llegar hasta el ahora tenemos que ser cuidadosos porque tampoco plantear porque entonces si son de uno si son de otro este hay problemas pero las empresas deberíamos llegar hasta el momento de tirar en un ámbito de trabajo los temas arriba de la mesa ahora después el regulador es el que tiene que que llevar las cosas adelante no se hizo nunca el tema de los coches para las horas pico si bien hay una hora valle importante y que hay que racionalizar hay una hora pico que hay que solucionar bueno esperemos que eso en algún momento también tenga una solución bueno imagínate en estos casos ocurre siempre pero no somos omisos yo lo que le quiero transmitir a la gente que nosotros nos damos cuenta no somos omisos de eso nosotros nos callamos la boca desde el día que aumentó el precio del boleto en marzo hasta ahora porque a ver porque pedimos el compromiso de trabajar de que se tomen medidas para tratar de contrarrestar si aumentó el boleto me decís que no fue una buena noticia para ustedes de ninguna manera de ninguna manera y solamente tuvimos la actitud que tuvimos a cambio del compromiso de que hay que trabajar para que no suceda más lo que se implementa a partir de ahora la baja del boleto una pero que tenemos que seguir esto a ver esto no termina acá que tenemos que seguir y vuelvo a repetir porque no hay que agitar más fantasmas no vamos a acompañar ninguna medida que deje o que le haga perder a los a quienes están hoy en la plantilla de la empresa le haga perder un solo puesto de trabajo se pueden hacer las cosas sin hacer ninguna reestructura salvaje como se quiere decir se pueden hacer las cosas con este con sentido común y este lograr fortalecer la fuente de la fuente de trabajo y fortalecer a las empresas pero trabajando haciendo cosas y no solamente parándose en la vereda de enfrente a criticar todo lo que pasa buen día Ale señor Salgado antes el boleto era carísimo y ahora es caro gracias por bajarlo pero el servicio sigue dejando que desear no pasan en horas según horarios online o aplicación STM y algunos guardas y choferes son intolerantes y no tienen paciencia así como algunos son excelentes pero son los menos gracias por dejarme aportar lo dice Andrea Desallado ofrezco disculpas porque no voy a poder leer todo porque son así bueno yo yo en eso en eso siempre siempre quiebro una lanza en un grupo humano tener un 1% de personas que no tienen el mismo humor que los demás si usted tuviera acá 100 personas no hay 1 1 que que de repente no se lleva bien que tiene mal humor 1 hay más seguramente más si hay 100 hay más pero los tiene acá adentro entonces no no trasciende en el caso del transporte el 1% en el caso de Cutsa son 40 o 45 pero la característica es que esos 45 tienen al cabo del día contacto con miles de personas porque cada uno de ellos este si si es verdad es verdad tiene con miles y ese número y ese número que es tan pequeño y yo con esto no estoy vamos a decir no quiero eliminar la queja y ese pequeño número hace hace más ruido de un montón de trabajadores que ayudan a la gente los ayudan a bajar los ayudan a subir los ayudan a cruzar a mucha gente tienen buena onda con los pero además estamos continuamente trabajando en ese tema hemos hecho cursos hemos hecho convenios con el INEFO para mejorar la atención al cliente y es un tema que trabajamos todos los días pero sinceramente nosotros no identificamos ni cerca de que la mayoría son los que tratan yo diría que es una muy pequeña minoría pero que hace ruido siempre hace ruido Juan Salgado gracias por el tiempo la seguimos más temprano que tarde un gusto estar contigo y mucha suerte bueno igualmente señores